Estamos aquí en el centro de acopio del Senado de la República, ya sacando las cosas de aquí del Senado, de todo lo que ha llegado, toda la ayuda que ha llegado para nuestros paisanos, de toda la gente que amablemente, generosamente, solidariamente está apoyando a los tabasqueños en esta situación que estamos viviendo ahorita bastante difícil. Les agradecemos de todo corazón, tengan por seguro que todas las cosas que van en este camión van a ser entregadas a las autoridades federales y estatales que harán directamente la entrega a las personas más afectadas. Estamos aquí en el centro de acopio del Senado, que se celebraron otras 8 toneladas de víveres, que junto con las 42 enviadas la semana pasada, van a ser 50 toneladas, que contienen víveres distintos, agua, ropa, y que junto con la Senadora Mónica hemos estado solicitando la solidaridad de toda la ciudad, empresarios, vecinos, incluso originarios de allá, de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz. Es para nuestros hermanos que están en un momento difícil, vamos a seguir solicitando libres, vamos a seguir solicitando la cooperación y la solidaridad. Todos los senadores lo hemos hecho y también ciudadanos libres. Adelante. Para todos los que se han desprendido de algo para poder donar a nuestros paisanos y paisanas, la verdad es que lo necesitamos mucho. Hoy, como ustedes saben, ayer el río Sumacinta ya también empezó muy alto, a desbordarse ya en ciertas comunidades que no estaban inundadas, y entonces eso nos afecta todavía a una población mayor. Necesitamos mucho de su apoyo, como ustedes están viendo. Aquí es el centro de acopio, recibimos todos, se los agradecemos, y lo hacemos llegar, así como con este transporte, lo hacemos llegar directamente a las autoridades estatales y federales para la distribución en los lugares donde más se necesita. Muchas gracias, gracias de verdad a todos. Este es el camión que va a salir. Gracias a todos. Gracias a todos. Ahora sí, el pecho.